Iba a un bar y veía las peleas de MMA y decía, no, esto va a explotar, o sea, está creciendo. En Uruguay no se conocía, pero bueno, yo tengo que hacerlo. No quiero tener 50 años y decir, ¿y si lo hubiera hecho? Empiezo artes marciales a los 7 años, en el año 94, con taekwondo. En realidad le pedí a mi mamá que iba a hacer karate y no había karate, por suerte. Y encontré taekwondo que daba cerca de casa, empecé a practicar ahí. Y ya a los 12 años, 13 años, me di cuenta como que, hey, me puede ir bien en esto. Pateo bien en la cabeza, tengo bastante potencia para lo que es mi peso. A los 16 empecé a competir internacionalmente. A los 17 tengo mi primera pelea de kickboxing. Fue un poco más difícil porque mis papás no querían que hiciera kickboxing y tenía que hacerlo en secreto. Tenía que hacer como una doble vida. Y una vez que llegué acá a Estados Unidos a competir en el mundial de taekwondo, fue en el 2010, me di cuenta, bueno, acá es donde tengo que estar. La diferencia era abismal. Yo le había ganado a muchachos que se dedicaban 24-7 a las artes marciales. En cambio yo en Uruguay era ayudante de mozo, 12 horas para después salir a entrenar, para tener la posibilidad de ir y competir a todo como mucho más cuesta arriba en Uruguay. Y me di cuenta que acá en Estados Unidos había más oportunidades. El llegar a Estados Unidos fue toda una aventura. Yo no tenía la visa, no tenía la plata. Estaba clasificado medio como por la puerta de atrás, como segundo en el Panamericano. Finalmente me la dieron en mayo del 2010. En junio me vengo al mundial. Por suerte me fue bien, salí primero en la categoría de cinturones negros y me ofrecen venir a trabajar. La diferencia del taekwondo con otro deporte es que es amateur. Cuando a un futbolista le dicen, venite, cobre un contrato de muchos héroes, le dan su casa, su traductor, tus hijos van a ir a esta escuela, lo mismo con el básquetbol, hasta el voleibol. Pero en mi caso yo tenía que venir a dar clase para niños. Primero me vengo seis meses, compito, gané todos los torneos por suerte, quedo primero en el top 10. Me voy a Uruguay, espero la visa y en el 2011 tuve que poner el cuchillo entre los dientes y venir acá a dar clase con poquito inglés. One, two, three, yes, no, ok, very good. Y con eso, y tirando patadas todo el tiempo, me alcanzaba para dar clase. Me costó muchísimo. Al principio pasé necesidades que en Uruguay no pasaba porque vengo de una familia humilde, trabajadora, pero la verdad nunca faltó comida en casa, me dieron una buena educación. Y yo me vine con una mano atrás y otra adelante, no hablaba bien el idioma, como te digo. No sabía ni siquiera planchar el uniforme de taekwondo porque me lo planchaba mi mamá. No sabía cómo funcionaba la lavadora, mucho menos la secadora, que en Uruguay yo no la conocía. Y me tuve que hacer. Fueron unos años duros, pero no me arrepiento porque me enseñaron lo difícil que es vivir de lo que te gusta y me ayuda mucho a valorar lo que tengo ahora. Estando acá en Estados Unidos con taekwondo, viajo a Tailandia, viajo a Australia, peleas perdidas de kickboxing, pero yo me di cuenta que era en la jaula. Iba a un bar y veía las peleas de MMA y decían, esto va a explotar, o sea, está creciendo. En Uruguay no se conocía, pero bueno, yo tengo que hacerlo. Pero no quiero tener 50 años y decir, ¿y si lo hubiera hecho? Así que me la jugué, llamé a Bryan Davidson, que era un campeón mundial de taekwondo. Lo llamé y me recibió muy bien. Me dijo, mira, justo necesitamos un sparring para James Krause, que terminó siendo mi socio, mi amigo, mi hermano. Él va a pelear contra Toby Aymada, que viene del kickboxing K1. Si querés, venite y le haces el sparring y ahí vemos. Yo le dije, perfecto, me mandó la dirección, Lee Summit, Missouri. Te juro que no sabía si era a 3 horas, a 10 horas, a 20 horas. Bueno, era a 12 horas. Puse todo lo que me entraba en el auto. Renuncié a mi trabajo de taekwondo, que yo daba clase para niños. Claro, no tenía un súper trabajo, pero me alcanzaba para pagar mis cuentas, para estar tranquilo, entre comillas. Dejé eso y me fui a Kansas City. Llegué con cero peleas, con cero peso, pero con cuentas. Cuando uno llega acá a Estados Unidos no tiene ninguna cuenta. Pero ya cuando entras en el sistema, tenés que pagar el seguro, tenés que pagar el auto, tenés que pagar el alquiler. Es todo bastante más difícil. Y bueno, me abrió la puerta James Krause y ahí empecé mi carrera. A las dos meses ya tuve mi primera pelea de amateur de MMA. Gané la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta por knockout. Debuto como profesional, lo mismo. Gané la primera, la segunda, la tercera por knockout. Y ahí me firma Bellator. Que era la organización que yo veía en Uruguay por Fox Sports, que era lo que vi que hacía Brian Davidson. Bueno, finalmente había logrado llegar donde quería estar. Ya estando en Bellator, las repercusiones en Uruguay eran mucho mayores. Pero nunca había tenido la oportunidad de pelear eso en Uruguay. Así que me ofrecen pelear en febrero, en Punta del Este. Punta del Este, cuando yo estaba en Uruguay, yo no iba mucho. No era muy común para mí. Era más para extranjeros o para gente de mayor poder adquisitivo. Y volver y pelear en Punta del Este para mí era hacerlo por la puerta grande. Y la verdad que lo disfruté como ninguna otra pelea. Lo disfrutó mi familia, lo disfrutaron mis amigos. Fue como un cumpleaños de 15, para que te hagas una idea. Disfruté desde la ropa, los entrenamientos durante la semana. Yo hacía entrenamientos abiertos en la playa, imagínate. Entrenaba en la playa con toda la gente, con un DJ. Yo estaba de fiesta. La pelea era algo extra. Y lo disfruté tanto que creo que se me ponían un león, le ganaba. Me pusieron un japonés adelante. Por suerte lo pude ganar en el primer round por knockout. Lo más difícil fue que nunca había peleado en vivo con mis papás adelante. Y yo tenía en mi cabeza que a mi mamá no le pasé nada, porque mi mamá se pone muy nerviosa. Se ve hasta cuando subo, antes de que suene la campana, la miro a mi mamá y le digo, ¿estás bien? Y ella me dice que sí, apenas gano, salto y le doy un abrazo. Estaba más preocupado por mi mamá que por el japonés. Ya en el equipo de ESPN Knockout me dan diferentes asignaciones. No es solamente comentar la UFC, a veces me toca comentar looks, a veces me toca comentar boxeo. Y ese día me tocó comentar boxeo sin guantes, Bernacol. Y yo no sabía de la existencia. Y cuando me tocó comentar no podía creer el sonido del hueso de la mano con la cara. Nunca lo había escuchado. Siempre había escuchado guantes. Dije, estos tipos están locos. En uno de los knockouts me salta sangre en el traje. Dije, qué locura esto es salvajismo. Lo quiero hacer. No quiero tener 50 años y arrepentirme de no haberlo hecho, de no haber probado. Y también quiero comentar sobre la experiencia. Hoy te puedo decir que sé lo que es pegarle un codo. Te duele a vos. No le duele al que lo recibe en el codo. Hoy sé que los golpes con los nudillos son superficiales. No duelen tanto como yo pensé que dolían. Y bueno, me animé. Fui, lo hice. Creo que hablé de más en el momento. Dije, me preguntaron, ¿te animás a hacerlo? Y yo, pero ¿cómo? Me reanimo. Y después cuando estás en el baile tenés que bailar. Así que me fui con los cubanos. Con el Tigre Castaño, que es un gran entrenador. Y entre otros del mejor peleador de Bernacol de la historia, como Luis Palomino. Campeón de 155, campeón de 165 libras. El mejor libra por libra. Y dije, bueno, para ser uno de los mejores tengo que estar ahí con el mejor. Y empecé con el trabajo de endurecer los nudillos, de aprender un estilo que no era el mío. Yo soy pateador. Y acá me sacaban las patadas, me sacaban los derribos, me sacaban los codos. Tenía que aprender a boxear. Y los cubanos tienen ese estilo exquisito de pegar y que no te peguen. Y para esto del Bernacol es muy importante. Y sobre todo yo que trabajo con la cara. Tenía que cuidarme en lo defensivo y me encantó. Me encantó. Fue todo un desafío. Era un cinturón blanco otra vez. Mi sueño más grande y que lo tuve de toda la vida, te diría, o desde que tengo 20 años, es formar una familia. O sea, es mucho más ídolo mi papá que formó nuestra familia que Huacao, que tiene 300 peleas. Y está solo, con todo respeto a Huacao. Así que voy rumbo a eso. Hoy tengo un trabajo que me encanta. Vivo en una ciudad que me hace feliz. Estoy con mi pareja, estoy rumbeando para ese lado. En lo deportivo, lo que me toque. En todos estos años aprendí que no le tengo miedo a nada. Si tengo que seguir en Bernacol y se me da la oportunidad de pelear por un título, buenísimo. Si tengo que ir a boxeo, que es lo que me falta, también me animo. Y como te digo, si mañana sale pelea con espadas, lo voy a hacer. No voy a dejar nada que quiera hacer sin hacer. Voy a animarme a todo. Gracias. 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 Gracias.